El trabajo de vigilancia de la fuerza pública y los megaoperativos que se realizan a la semana en Pérez Celedón hicieron que el cantón saliera de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a delitos contra la propiedad. La idea de las autoridades es que el Valle del General salga de los primeros 20 lugares y por eso se está trabajando en varias estrategias. Este año hemos logrado disminuirla, iniciamos el año en el segundo lugar a nivel nacional y ya en este momento estamos en el número 10. Esto es importante porque la meta es a fin de año lograr estar en los últimos lugares de ese top 20 y si es posible hasta salir de ese top 20, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco lográndolo. El sábado no tuvimos delitos contra la propiedad, que eso es un éxito en este cantón donde todos los días hay hurtos o asaltos a las personas. Gracias a Dios viene en disminución. En el último trabajo realizado el objetivo fue la zona costera, donde los resultados fueron muy positivos. Hicimos el megaoperativo en la zona costera, en Osa propiamente, el sector de Uvita y Dominical debido a que como estamos en vacaciones de medio año, perdón, nos requirió la presencia de nuestros cuerpos policiales en ese sector. Sin embargo, en Pérez Celedón tuvimos una pequeña fuerza también brindando la seguridad a la zona, nos fue muy bien, tuvimos decomisos de motos, de droga y la gente se sintió muy contenta de vernos desplegar nuestras fuerzas más allá de Pérez Celedón. Una de las estrategias que se reactivarían en el cantón son los policletos, para la vigilancia en zona comercial enfocados en dos distritos. Vamos a ver si instalamos los policletos otra vez, ¿verdad?, para que puedan dar un servicio más en los centros de comercio, principalmente en el centro de Pérez Celedón y en Daniel Flores. Estamos como en la etapa de la logística, ¿verdad?, porque estamos viendo las bicis, consiguiendo los uniformes para los muchachos. Ya lo principal nos llegó, que fueron los policías. La semana pasada el señor viceministro hizo una visita aquí al cantón y se había comprometido a mandarnos seis oficiales, ya cumplió, ya no los envió. Entonces creemos que poco a poco vamos a ir diseñando estrategias que permitan esa disminución de los delitos contra la propiedad en la zona. Aunque los datos son muy positivos en cuanto a la disminución de delitos contra la propiedad, el llamado de la fuerza pública sigue siendo claro para los ciudadanos. Sí es importante que las personas también hagan su parte de responsabilidad en esto, porque muchos de los delitos se cometen, porque la persona se descuida, porque la persona es muy confiada, porque dejan sus casas abiertas, porque dejan la cortina de la cocina abierta y por ahí es donde ingresan los asaltantes. Entonces yo creo que es un trabajo de todos, todos debemos colaborar para lograr esa disminución. El trabajo de la fuerza pública continúa fuerte para que los vecinos de Pérez Celedón y los otros cantones de la zona sur se sientan cada vez más seguros. ¡Gracias!